Esa rosita tan linda, te traigo ilusionado Y siento que poco a poco, ya me estoy volviendo loco Hasta desoyen, casado Mi pueblo es la más bonita, por eso es que es muy chifrada Pero vas a ver, Rosita, conmigo se te quita, aunque seas enamorada Todos dicen que es un sueño que brilla y visa querer Pero yo he de ser tu dueño y tú serás mi mujer Mi pueblo es la más bonita, por eso es que es muy chifrada Pero vas a ver, Rosita, que conmigo se te quita, aunque seas enamorada Todos dicen que es un sueño que brilla y visa querer Pero yo he de ser tu dueño y tú serás mi mujer Y vamos con eso Seguimos adelante Seguimos adelante